Tech Talk, equipo sonrisas. Hoy queremos compartiros las cosas que más nos han marcado de este módulo en forma de top 5 aprendizajes. Número 1. La memoria de trabajo. Es la función cognitiva que opera sobre la información que manipulamos o sobre la información que evocamos. La memoria de trabajo puede llenarse con información de dos posibles fuentes, los sentidos o la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo tiene dos componentes, un componente visual y otro auditivo. Ejemplos. Recordar una lista, una pregunta que nos han hecho o analizar un gráfico de un periódico. Es muy limitada. Tiene debilidad por la música. Sensible al estrés y la ansiedad. Cualquier distracción le puede afectar. Número 2. Los neurotransmisores que se relacionan con los procesos de aprendizaje y memoria. Son componentes del sistema nervioso que permiten la transmisión de información de neurona a neurona. Ejemplos. Acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina, entre otros. La acetilcolina se relaciona con la fase REM. Facilita el aprendizaje, evoca y almacena la memoria. Es la dopamina la encargada de responder a la predicción de la recompensa. La serotonina regula el estado de ánimo, el sueño, el dolor y la ingesta de alimentos. La noradrenalina es un motivador energético además de un excitador. Es importante considerar las sustancias agonistas, antagonistas así como las posibles enfermedades de cada neurotransmisor. Número 3. La maduración del cerebro humano. El cerebro humano no nace maduro, sigue madurando a diferentes ritmos durante las primeras décadas de vida, algunas regiones maduran antes que otras. Primero madura la corteza sensioromotora, luego la corteza parietal y temporal y finalmente la corteza prefrontal. Se produce una reducción de la materia gris desde la zona occipital que se va extendiendo hasta llegar a la zona prefrontal en los primeros años de edad adulta. Este proceso permite adaptarse y aprender sobre el entorno aprovechando la plasticidad cerebral. Sin embargo, genera la dependencia a un adulto para sobrevivir. Número 4. ¿Cómo combatir el estrés? El estrés es la forma en la que nuestro cuerpo responde a una amenaza y nos prepara para enfrentarnos a un desafío. Ante el estrés nuestro organismo responde a través de tres comportamientos automáticos que permiten nuestra supervivencia. Parálisis, lucha y huida. Para combatir el estrés lo mejor es la autorregulación que nos permite modificar nuestro estado de ánimo, comportamiento y actividad mental. También el sueño y el ejercicio físico que nos hace resistentes al estrés. Finalmente, una buena alimentación. Los alimentos de alto contenido en azúcar y calórico aumentan nuestra respuesta al estrés. Número 5. Práctica distribuida y de evocación. Son sesiones de aprendizaje de un determinado conocimiento o habilidades espaciadas en el tiempo. Son prácticas de recuerdo de lo aprendido. Aprendizaje significativo es sinónimo de relación. Relacionar ideas previas con nuevas. La práctica distribuida y de evocación facilita la consolidación. Algunos ejemplos serían las flashcards. Explica una idea sobre la última clase o enumera tres ideas claves. La práctica de evocación permite formar memoria, medir aprendizaje, detectar errores, medir motivación, obtener feedback y muchas más. Los neurotransmisores que son los componentes del sistema nervioso que permiten la transmisión de información de neurona a neurona. El cerebro humano no nace maduro, sigue madurando a diferentes ritmos durante las primeras décadas de vida. El estrés como respuesta ante una amenaza y en preparación a un desafío. Y por último, la práctica distribuida y de evocación que son prácticas para recordar lo aprendido. Ha habido muchos más conceptos que hemos aprendido en este módulo, pero estos cinco son los que más nos han impactado. Y los queríamos compartir con vosotros. ¿Y tú qué has aprendido? Nos gustaría conocer tus conceptos clave aprendidos así como lo que has destacado del módulo. Y como dice Jeffrey Eugenides, la biología te da un cerebro, la vida lo convierte en tu mente. ¿Y tú, conoces tu cerebro? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.